Música 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 El equipo de Rostas, el día de Titero, correspondiente al fin de semana del deporte, aquí en Titero. Le recordamos que son 150 marchas. El equipo de Rostas, el día de Titero, correspondiente al fin de semana del deporte. El equipo de Rostas, el día de Titero, correspondiente al día de Titero. El equipo de Rostas, el día de Titero, correspondiente al día de Titero. El equipo de Rostas, el día de Titero, correspondiente al día de Titero. El equipo de Rostas, el día de Titero, correspondiente al día de Titero, correspondiente al día de Titero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡¡Déjame! ¡Espada! 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 Reto, ¿no? Reto Reto Ahí, ahí, sacanos bien, ¿eh? Ahí, ahí Ahí, 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 ¿no? Ahí, 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 ¿no? Ahí, 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 ¿no? Ahí, 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 ¿no? Ahí, 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 ¿no? ¡Vamos a por ello! Tío, 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 ¿a quién va? Voy adelante, tío. Voy a hacer de nuevo un momento para adelantar. Como luego no voy a poder. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos, Hidro! ¡Mira, chino, sin mojarnos! ¡Vamos, Hidro! ¡Vamos! ¡Vamos, Hidro! ¡Vamos, Hidro! ¡Eh, eh, eh! ¡Pasado tres primero! ¡Vamos, Hidro! ¡Vamos, Hidro! ¡Vamos, Hidro! ¡Vamos, Hidro! ¡Tarda una hora en pasar los últimos aquí! ¿Cómo no te has metido por el agua? Ya, mejor por el agua. No he parado. Esta es el íntimo. Esta es el íntimo.